Es importante decir que necesitamos un poco de humildad en estos casos, siempre. Porque si seguimos así, cada cual defendiendo su partecita, no vamos a llegar demasiado lejos. Nosotros estábamos en el turismo con Randal hace 40 años. Y pasaron 40 años y Esquel, el desarrollo turístico de Esquel, sigue latente. Porque se está desarrollando, pero nos cuesta... A los ponchazos, digamos. Sí, más o menos. Nos cuesta muchísimo también llegar a un acuerdo, a un logro, cuando es difícil, ¿no? Es difícil todo, en el país, en cada lugar. Nosotros los cordilleranos también estamos acostumbrados, nos hemos acostumbrado a ser un poco los chicos del fondo. No somos, no estamos en los primeros lugares. Fíjense lo que está pasando en la zona portuaria, nada más, de nuestra provincia. Es totalmente diferente. El turismo es una cosa maravillosa. Anda porque hay gente que puso dinero, se han desarrollado actividades políticas importantes, distinto tenor, pero las cámaras empresariales también han peleado terreno, minuto, 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 paso a paso, lo han seguido de una manera tal que hoy aún continúan desarrollando y siendo más fuertes. Son un bloque, digamos, un bloque macizo. Es un bloque macizo. Increíble. No, y es increíble también que se hayan puesto de acuerdo personas que no se ponían de acuerdo en Esquel, y, por ejemplo, que en la playa están teniendo un desarrollo fantástico también. Bueno, no tengamos miedo al desarrollo. El desarrollo tiene que ver con que a todos nos va a ir un poco mejor. Volviendo al tema de las urnas y de las encuestas, ¿cuántas planillas contabilizaron que aportaron los vecinos? No, en este momento, recién estamos, hemos abierto hasta ahora unas 10, porque, claro, somos dos o tres nomás los que estamos contando acá y haciendo los números, pero en algún momento, en algún momento, vamos a rendir el examen como corresponde. Es decir, vamos a entregar a los medios los totales, parte por parte, porque, además, lo hemos dividido en cinco o seis partes. Una es el total de votos, de votos, no, perdón, de volantes que se han puesto a las urnas, la totalidad de me gusta, no me gusta, no me interesa, y las opiniones también, que son varios los que han puesto, aunque sea simplemente algo va a cambiar.